Según una resolución aprobada por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, se rechazó la impugnación realizada por Marcel Rivas, inscrito como militante del MAS, autoidentificado como infiltrado, contra la habilitación de las candidaturas de Evo Morales Aima y Álvaro García Linera por el Movimiento al Socialismo para las elecciones primarias del 27 de enero. Me están diciendo en su resolución que el artículo 168 de la Constitución Política del Estado no necesita ser aceptado ni avalado por ellos. En el artículo 40 de la Ley de Organizaciones Políticas se señala que el Tribunal Supremo Electoral admitirá sólo aquellas demandas que tengan relación con el incumplimiento de requisitos e incompatibilidades y que además el fallo será irrevisable y causará Estado y este viernes ya se emitirán todas las resoluciones. Primero que es un rechazo a ese tipo de impugnación enmarcado en la Constitución y enmarcado en la legalidad. Por cuanto la norma ha sido bastante clara en decir de que cuáles son las causales para impugnar. Él levantó al artículo 168, no corresponde que se levante ese artículo 168 porque ya el Tribunal Constitucional dijo de que tiene preferente aplicación el 23 del Pacto de San José de Costa Rica.